El Elevation El Everest Da lasaña Cuando mi manejo del inglés no era como el que tengo hoy Y no me voy Y no me voy Por eso me cuesta juzgar a otra gente Porque entiendo la naturaleza La entiendo perfectamente Porque sé lo que es vivir Será que el vivir ha sido 30 La entiendo perfectamente Gracias.